Pues, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Pues ya hoy, hoy dominguito, 12 de septiembre del 2021, pues todavía medio tembeleque, por ahí me afectó alguna situación y me mandaron a reposar y a medicamentarme, que ¡ay, caramba! Por eso hoy, hoy no hay cafecito, hoy no hay cigarrito, por recomendaciones de mi compadre, el doctor Cesario Islas Miranda, a quien le agradezco, pues, haberme atendido y, pues, haberme ayudado a recuperar la salud. Ya, más o menos, andamos bien. Yo espero ya el día de mañana andar en chinga por allá en los juzgados. Precisamente voy a la ciudad de Irapuato a litigar. Tengo por allí, pues, algunos asuntos pendientes y, pues, hay que atenderlos. Pero, adiós, gracias, pues, ya, ya, ya me siento bien. Pues, amigas, amigos, déjenme comentarles que tengan mucho cuidado. Extremen mucho sus precauciones. ¡Pónganse listos, chingados, hombre! ¡Pónganse vivos como una chingada! El día de ayer, sábado, una familia, amigas, amigos de El Saus de Méndez, marido y mujer, y su pequeño hijo de tres años, fueron secuestrados de manera virtual aquí, en el municipio de Péngan. Las personas, pues, lógico, no llegaron a su hogar, no estuvieron en su casa, lo que preocupó sobremanera a sus familiares. Y más, cuando empezaron a recibir llamadas telefónicas de tipos sin escrúpulos, de hijos de su reverenda madre, la verdad sea dicha, eh, vulgares estafadores. Vulgares estafadores, vulgares estafadores que se aprovechan de la buena fe de muchas personas, que se aprovechan de la sencillez, de la nobleza, sobre todo, del miedo, del pavor de quienes caen en sus redes. Primero les cuento la historia y luego opino. Bien, pues, estos tipos siguieron insistiendo en que se les diera dinero. Y era bastante cantidad la que pedían por las tres personas, el matrimonio y el hijo. Pues, la familia desesperada, pues, ¿de dónde? Si somos gente pobre, somos gente humilde, ¿de dónde vamos a agarrar tantísimo dinero? Finalmente, decidieron acudir a la policía municipal. Hoy, hoy domingo, precisamente temprano, acudieron a las instalaciones de seguridad pública municipal y presentaron su queja, presentaron su inquietud de que sus familiares habían sido secuestrados, que no sabían, que no sabían dónde los tenían, que no podían comunicarse con ellos, y que les exigían tantísima cantidad de dinero a cambio de devolverlos sanos y salvos, o si no pagaban, se los iban a devolver muertos. Policía municipal, receptó la denuncia, receptó la queja, y de inmediato giraron, giraron instrucciones. El capitán Beltrán, director de seguridad pública municipal, gira sus instrucciones y comisiona a la policía especializada en género, la policía de género, y además, pues también, a los elementos que conocemos como jaguares, grupo jaguar, que está conformado por los motopatrulleros. Órale, ahí están las indicaciones, a trabajar, señores, muévanse y a buscar esa familia. Horas más tarde, allá por el rumbo de la central de autobuses, fueron localizados el matrimonio y su menor hijo. La policía de género los sube a su patrulla, y pues se los lleva a la dirección de seguridad pública municipal, en donde, pues se les comunica de inmediato a sus familiares, quienes todavía estaban siendo objeto de presiones telefónicas. Afortunadamente, afortunadamente, tuvieron la sensatez de denunciar estos hechos a la policía municipal, y afortunadamente también, sus familiares fueron localizados. Amigas, amigos, en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos comentado, lo hemos publicitado, que extremen sus precauciones con este tipo de extorsiones telefónicas, basadas en un supuesto secuestro de familiares. Eso es lo que se llama en el argot de la delincuencia, secuestro virtual, que se realiza a través de llamadas, que inclusive a las propias personas, les indican que no tengan ningún contacto con sus familiares, y les dicen, te vas a tal lado, ahí te vas a estar, con posterioridad, veremos qué hacer. Bueno, les echan una sarta de mentiras, de enredos, para que las personas eviten tener cualquier tipo de comunicación con sus familiares. Y a los familiares, imagínense el panorama negrísimo que les pintan. Hay sujetos que dicen que son el comandante de quién sabe qué chingados. Otros dicen, no, es que yo soy del cártel de quién sabe qué. Y hay otros que hasta juran que son unos hijos de toda su reverenda madre. Porque eso es lo que son esos pinches extorsionadores. Entonces, discúlpenme las expresiones, pero se encabrita uno. Aquí en lo particular ha venido mucha gente con ese tipo de problemas. ¿Qué hacemos? Los conducimos con la autoridad. La autoridad, amigas y amigos, está capacitada para de inmediato montar operativos. Y si por algún motivo no los hubiere, piden, piden también apoyo a lo que es la policía cibernética. No es dable, no es de humanos siquiera que se extorsione de este tipo, de este modo, como lo están haciendo estas gentes. Y fíjense que se vienen por temporadas. Hay temporadas que desaparecen y luego de repente vuelven a aparecer. Yo hace cosa de unos ocho días también recibí un telefonazo. Traía clave helada de la piedad. Y me comenta el fulano que si yo había solicitado un servicio de emergencia. Dije, no señor, no para nada. Aquí estamos bien, estamos tranquilos. Pues es que pediste y hay muchas patrullas ya esperando a ver qué es lo que te pasa, dime. Dije, no, pues aquí no nos pasa nada, mi jefe. Dije, pero a ver, ¿quién es usted? Pues qué, no sabes con quién estás hablando, hijo, de quién sabe qué. Que se la regreso. Dije, pues se ve que tú eres el que no sabe con quién estás hablando, hijo de la tuya. Dije, pues sí soy tu jefe, tarugo, ¿a quién quieres extorsionar? Y bien ingenuo el imbécil. Dije, ¿usted es mi jefe? Dije, pues claro, tarugo, soy tu superior en el cártel. Solito, solito se enredó. Esto, amigas, amigos, ya por tanto paso que hemos dado, pero hay gente que sí se espanta. Yo en lo particular no, porque les digo, tiro por viaje, hombre. Y tiro por viaje, pues, les contestamos hasta burlándonos de ellos, curándonosla un ratito. Pero hay otros que dicen, te habla tu primo Luis de acá de Estados Unidos. Ah, mi primo Luis. ¿Qué te habías hecho, primo Luis? Sí, te acuerdas de mí, sí, me recono... Claro que te reconocí luego, luego. ¿Cómo está tu rechingada madre? ¿Cómo está? Chingue su madre, una, colgarles. Eso es lo que hay que hacer con esos cabrones. Y si usted quiere ir un poco más allá, sígales el juego. Grabe, grabe, grabe lo que le estén diciendo, grábenlo. Grabe y guarde, guarde esa grabación y hágasela llegar a la policía junto con el número donde usted estuvo a punto de ser extorsionado. Esa es la mejor solución, amigas, amigos. Las mismas autoridades se lo dicen. Si usted está siendo víctima de una posible extorsión, mejor cuélgueles. Y le vuelvo a decir, si quiere curársela, sígales el juego y al final mándelos mucho por donde vinieron, mucho a donde se vayan. Aquí me está diciendo Gerardo Reyes, hijo de qué? Hijos de su reputísima madre, Gerardo. Porque eso es lo que son esos cabrones. No se dejen, amigas, amigos. No se dejen. Cuentan, cuentan ustedes con el respaldo de la sociedad civil. Cuentan con el respaldo, sobre todo, de las autoridades. Las autoridades que en todo momento les van a brindar apoyo, ayuda. Yo quiero reiterar lo que le escuchaba por ahí al presidente municipal de Pénjamo, al doctor Juan José García López. Tenemos una de las mejores policías del estado de Guanajuato. A mi criterio, la mejor. Policías capacitados, policías con preparación, policías que están bien remunerados y que por lo mismo hacen un trabajo de calidad. Muchas ocasiones nos quejamos de ellos por esto o aquello, pero también a veces nosotros mismos le buscamos, hombre. Pero en fin, vuelvo a reiterarlo. Extremen sus precauciones. Si reciben este tipo de llamadas, cuélguenle. Ah, y sobre todo, a quien les marque por teléfono, no les den sus datos personales, ni mucho menos. Ni por teléfono, ni menos, menos por redes sociales, ni en Facebook, ni en YouTube. Tú, híjole, ya iba a terminar, pero déjenme comentarles otro caso, otro caso también. Varios, varios que se han presentado y que nos han pedido apoyo. Se trata de los enamoramientos por Facebook. Pero mejor ese lo dejamos, para dejarlos por ahí en suspenso, porque está bien bueno. Ese lo abordamos mañana, prometido. Y aparte también, porque como que ya me empecé a... Todavía no ando del todo bien, amigas, amigos. Pero, pues el Supremo Creador me va a aliviar bien, bien. Ya hoy, hoy pues vamos a descansar y primero Dios ya mañana al cien, al cien por ciento. Primero Dios, ¿verdad? Pues, amigas, amigos, que tengan ustedes la mejor de las noches.